Cuando el domingo me pongo mi traje negro de pana y ese clavero en la boca y el sombrero de alhancha cuando te espero silbando debajo de tu ventana de tanto y tanto quererte el corazón se me para No te llames dolores, llámate Lola No te llames dolores, llámate Lola Que ese nombre en mis labios sabe amapola, sabe amapola Que ese nombre en mis labios sabe amapola, sabe amapola De noche y día solo pienso en ti, eres la vida y el alma pa' mi Si me llamo Francisco, llámame Antonio Si me llamo Francisco, llámame Antonio Que Antonio se llamaba tu primer novio, tu primer novio Que Antonio se llamaba tu primer novio, tu primer novio Ni tu madre a mi me quiere, ni la mía a ti tampoco Que nos importa la gente, si nos quiere con nosotros Aunque pongan una tapia y tras de la tapia un foco Han de saltarlo tus brazos y han de cruzarlo mis ojos No te llames dolores, llámate Lola No te llames dolores, llámate Lola Que ese nombre en mis labios sabe amapola, sabe amapola No te llames dolores, noche y día solo pienso en ti, eres la vida y el alma pa' mi Si me llamo Francisco, llámame Antonio Si me llamo Francisco, llámame Antonio Que Antonio se llamaba tu primer novio, tu primer novio Que Antonio se llamaba tu primer novio, tu primer novio Que Antonio se llamaba tu primer novio, tu primer novio Que Antonio se llamaba 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 tu primer novio